hola qué tal soy Horacio estoy acá a punto de empezar un evento más de 500 personas bueno solamente quería hacer un testimonio para vladimir y hernán del grupo de imperio millonario en el mercado hispano ha generado números muy muy grande y si estás estás empezando en tu negocio de e-commerce o quieres empezar a empezar a crear tu negocio quieres aprender sobre e-commerce shopify facebook ads bueno te lo recomiendo al 100% ya que el grupo de imperio millonario están ya a un nivel muy alto ok entonces estoy acá antes de irme al evento quiero recomendar hacerles esa recomendación y si están pensando en trabajar con ellos bueno ya lo sabes háganlo